Y bueno, pues la exposición son una serie de fotografías en blanco y negro. Para mí son poemas visuales, porque son como metáforas, personales, imágenes así muy subjetivas. Cuestionan un poco ese límite entre lo que es soñado y lo que es real, lo que es posible y lo que es imposible. Es como ese juego un poco. Esto ha sido porque yo he ido trabajando de esta manera durante años, pero como seis años, así seis o siete años, y de muchas pruebas. Entonces al final se ha ido como reorganizando, en que todo tenía como una coherencia y dialogaban las imágenes. Yo pretendo compartirlo, pero que cada uno haga su lectura. Yo no voy a dar claves racionales para leer las imágenes. Que se dejen llevar por la poesía, por el juego, por el sueño, por el amor, que conecten con la soledad, que jueguen con eso y que disfruten simplemente, pero sin que sea mental, porque entonces están en otro lugar. Y esto es más de las entrañas, es algo así más como la lava de un volcán.